¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, la presunta amante de David, novio y futuro padre de la hija que espera con Anabel Pantoja ha estado en ni que fuéramos. Vamos a ver las declaraciones si os parece y vamos a ver. En un principio, a priori, a priori opino bastante cercano a lo que decía Kiko Matamoro. Creo que es una chica que me da la sensación que el hecho de no haber querido ir, porque al final están hablando más del tema sobre este tema, en ni que fuéramos más que en otro sitio, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, también han tocado el tema de que han podido ser en Así en la Vida, en algunos programas así. Y es verdad que el hecho de haber ido sin cobrar a ni que fuéramos y de no haber ido a lo mejor a otros programas como de Viernes y tal, no sé si en de Viernes la han ofrecido, pero según dice ella parece ser que sí, que la han ofrecido Pastuki. Me da la sensación de que ella quiere que se sepa la verdad en un sitio más tranquilo, donde desde el primer día la han mimado. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué es lo que dice María Ángeles, que estuvo ayer casi casi al finalizar el programa, con ni que fuéramos. Vamos a ello. ¿Escuchas? Sí. Muy buenas tardes. Y gracias por cumplir tu palabra. Bueno, me gustaría... No ha quedado otra. Bueno, al final es lo mejor que uno pueda hacer, porque hablar por ti es absurdo, eres tú la protagonista. Bueno, está muy nerviosa, está todo el tiempo ahí agitándose, moviendo la pierna, me imagino. Bonista, me gustaría saber en qué momento y cómo empieza vuestra relación íntima, como personas que os veis y vais más allá que dos amigos. No obstante, también os digo, el tiempo... A ver, muchas veces hay gente que sabe utilizar el medio y dice, bueno, yo voy a utilizar esto como trampolín. Luego veremos. Oye, a lo mejor dentro de dos semanas digo, esta chica me la ha dado con queso. Me pensaba que iba a estar tranquilita, que no iba a decir nada de nadie y tal. Y mira, al final la chica pues ha sorprendido, ¿no? Está en un de viernes, se ha hecho una exclusiva... Pero por ahora, por ahora, no tengo mala conciencia en el sentido de que todo lo que sea, hacerlo sin cobrar y tal... Oye, a lo mejor es que la chica quiere hacerse famosa a costa de esto. También puede ser, pero bueno, ya lo iremos viendo. Es que yo os voy a contar lo que hay. Es que no os voy a contar otra cosa. David y yo, yo en 2021 me pasé con mi pareja y me fui a vivir a Córdoba. Ahí él y yo intentamos tener algo, llámalo X. Y de ahí es donde es todo lo que... No sé lo que estaréis viendo, pero es de ese tiempo, porque después no hay nada más. Yo con David me he llevado súper bien, hemos tenido muy buena relación. Que a mí me hubiera encantado tener algo con él. Pues no voy a decir que no, me hubiera encantado, porque es que lo que he dicho es un muchacho 10 y físicamente es un bombón, si es que no podemos decir otra cosa. Y eso pasó en ese momento. Yo después, estando David con Anabel, he hablado. Hemos tenido conversaciones porque nos llevábamos muy bien. ¿Y lo del pantano, María Ángeles? María Ángeles, sí, Belén. Mira, yo en lo del pantano no voy a entrar. Yo en lo del pantano no voy a entrar. Espera, espera, espera. Sí, es el día 6. María Ángeles, mira, escúchame. Tranquila, tranquila. Es que yo... Tranquila, pero escúchame. Hemos entendido que al principio hay una intensidad en la relación, 2021. Ahí no existe Anabel. Nosotros no hemos visto nada. Esto es un juego televisivo. Claro, digamos que a lo que queremos llegar es si ha habido infidelidad o no. Si cuadra la fecha, que haya estado con David hace tres años, no tiene nada que ver porque hace tres años Anabel Pantoja no estaba con él. Queremos saber si ha habido algo mientras que estaba con Anabel Pantoja. Claro, aquí es donde está el kit de la cuestión. Hemos tenido acceso a determinados audios tuyos y poco más. Pero claro, hay una realidad, ¿vale? Que es lo que interesa periodísticamente, entiéndeme a mí. Y yo además me he matado por defender esta realidad. Porque... Y en juego va también mi credibilidad. Y nos vamos al año 2023. Tú sigues teniendo relación con él telefónica, ¿no? Sí. Vale. De amistad. De amistad. Pero resulta, hay un día, creo que el 5... El 6 de octubre, él quiere quedar contigo. Y entonces te escribe. El 6 de octubre tenemos una conversación. En la conversación no empieza que queramos vernos, en la conversación empezamos hablando. Muy bien. Yo estaba de fiesta, él estaba de fiesta, me escribe y hablamos. Se nos va la conversación de las manos. Pues se nos va la conversación de las manos. Pero que es... ¿En qué sentido se va la conversación de las manos? Del pantano y todas esas cosas. Es que ni yo voy a entrar... Es que además, es que esta conversación... Yo me juego una mano a Canabel y David ya la han tenido. Y seguro que la han jugado. Pero... Hay que no saber lo del pantano. Un momento, pero escúchame. Esa conversación, yo no tengo aquí ni a Anabel, ni a David. Te tengo a ti. Y entonces, esa conversación, empezáis a hablar, es cierto, oye, quiero verte, pues yo estoy aquí en mi pueblo, yo estoy aquí en Córdoba, vamos a vernos en un punto intermedio. Aquello continúa, ¿no? Y continúa. ¿Y dónde acaba realmente esa conversación? Se acaba en que se nos va de las manos, no tiene más. Es que yo no voy a decir nada más. Es que yo he dicho que yo estando con David con Anabel, no ha pasado nada. No, ha pasado... David, estando con Anabel, no lo ha sido infiel conmigo en mucho tiempo. Que ese día tuvimos una conversación que se nos fue de las manos. Vale. Vale, o sea, según ella, no le ha sido infiel a Anabel Pantoja, pero hubo una conversación que se le fue de las manos. Bueno, pero no concreta en qué sentido, de que si hubo ahí, entre comillas, un poco de infidelidad por parte de que se han dicho cosas bonitas o te recuerdo, yo qué sé, eso evidentemente pues ya forma parte de la infidelidad, ¿no? Si tú tienes una pareja y se le va de las manos en el sentido de que ella le dice cosas bonitas a él y él le dice sí, yo también te echo de menos, hombre, ¿qué quiere que te diga? Es un poco infidelidad, ¿no? Bueno, no física, pero sí, de algún modo, una infidelidad. Lo admito, pudo pasar. Ya está, es que no voy a decir más nada. O sea, no hubo infidelidad física, pero sí, de algún modo, mediante WhatsApp. Ni protección, ni nada de eso. ¿Pero de dónde sale el pantallo? Tú te montaste en un coche. Pero sé lo que te acabo de decir, si no sé ni qué coche tiene. ¿Tú te montaste en algún coche? Que no voy a entrar, que es que no, que no, que eso es un, es que lo veo innecesario. Él no ha tenido una conversación con ella y ya le ha dicho lo que pasó. Pero te montaste en un coche. Bueno, a mí sí me cuadra que él lo haya hecho bien porque parece ser que él llega un momento que la bloquea de WhatsApp y ahí es cuando, por lo que sea, oye, pues no sé si David se lo dice a Anabel Pantoja o Anabel Pantoja se da cuenta, le dice, oye, bloquea a esta chica. O él decide bloquearla o Anabel Pantoja se da cuenta y le dice que la bloquee y a lo que voy, Anabel Pantoja es consciente de lo que hay. O si no, si no es consciente de lo que había y lo es consciente a día de hoy, ya evidentemente porque se sabe, David lo hizo bien y hubo un momento en el que dijo, no quiero líos con esta chica, la bloqueo. ¿Vale? Otra cosa es que es verdad que se le fuera un día de las manos, según dice María Ángeles, que esta es la versión de ella. O sea, lo que diga ella yo no tengo por qué creérmelo todo, o sea, me gustaría la otra parte, tener la versión. Es verdad que se quiere con eso. Pero María Ángeles, te montaste en un coche. Es que no voy a decir nada. Es que yo he dicho lo que pasó. El silencio lo dice todo. Es que el problema, María Ángeles, mira, yo... Está queriendo encubrirlo, en verdad, ¿eh? Me pareces una buena chica. Sé que intentas, bueno, no tiene que ser una situación fácil, como nos has dicho antes. Tú vives en un pueblo de 8.000 personas donde todo el mundo se conoce, conocen a tu familia, etcétera. Y al final piensas que poco... Yo creo que lo está protegiendo por eso, porque es un poco... Se está hablando de ella, ella está en un compromiso. Fijaros, un pueblo de 8.000. Si hasta un pueblo de 20, 30.000 habitantes se dice que es pequeño y nos conocemos todo el mundo, imaginar uno de 8.000. Allí todos son familia como poco primo segundo. Positivo puede traerte, esclarecer esto, y yo entiendo que quiera parar las cosas. Pero a mí, ¿qué me importaría a mí decir, pues mira, sí, lo que no voy a hacer es decir delante de 15.000 o 20.000 personas que hay que decir, he hecho esto, es que no va a pasar, es que de mi boca no va a salir, yo no voy a hacer eso. Bueno, pues va a salir de la mía. Si yo en un momento determinado afirmo, afirmo, que el 6 de octubre del 2023 os veis de manera íntima, ¿estoy mintiendo? De manera íntima nos vemos. Yo no, estoy saliendo yo de mi boca, de mi boca, me estoy responsabilizando. Sí, 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 María Pateño sabe darle la vuelta a las cosas, le ha hecho una pregunta. Ustedes os veis de forma íntima, pero ella está queriendo aclarar que no hicieron nada. Pero se vieron de forma íntima. A ver, cuando tú quedas estando en aquel momento, David, con Anabel Pantoja, el 6 de octubre, ya estaba con Anabel Pantoja, evidentemente, ¿qué queréis que os diga? Eso es una infidelidad, ¿no? O sea, porque si no ha pasado algo es porque a lo mejor ella al final no quiso. No, no, es que yo no estoy asumiendo, igual que he dicho antes, que yo no estoy asumiendo que se pasara, que esta conversación, obviamente, es que nada más que la conversación ya fue así. Es que, por lo tanto, no tiene más. En la conversación, la conversación es un hombre que tiene deseos de tener algo contigo. Efectivamente. Y hay un deseo, un deseo... De algún modo está diciendo que por parte de David sí quería y si no ha pasado algo es porque ella no ha querido. Tan grande que él te dice, tengo un calentón. Madre mía, pero si es que yo ya de eso ni me acuerdo, o si es que eso fue... ¿Veis? Es que no lo niega, simplemente dice que no se acuerda. Yo dudo mucho que no se acuerde, ¿no? Tú quedas con un chico que te mola y tal en una circunstancia tan extraña y no te acuerdas que te ha dicho si quiere liarse contigo, ¿no? O sea, que no te estoy preguntando si te preguntó de cómo estaban tus padres, ¿no? Una pregunta a lo mejor un poco banal, ¿no? O de, oye, ¿tu hermano cómo lo lleva? ¿Los estudios de tu primo? No, estamos hablando de, hombre. Una cosa bastante sencillita de acordarse. No, al final, al final se está diciendo cositas, ¿eh? De que aquí ha habido infidelidad. No sé si llegaron a consumar, pero el hecho de quedar con ella de forma íntima, evidentemente ya para mí es una infidelidad. Que haya habido algo de tema o no, si ella quiso o no quiso, ya eso no lo sabemos, no lo está queriendo decir 100%. Claro, claro, es que si lo niega, ese es el problema. Si lo niega, ya evidentemente, pues, se supone que no. Si dice, no voy a responder a esa pregunta, que es una pregunta comprometida, ya está dando pie a especulaciones. No es más fácil negarlo. ¿Por qué no lo niega? Porque ha tenido sexo por teléfono con él. Han estado hablando de sus cosas y, en fin. ¡Marie Ángeles! ¡Marie Ángeles! ¡Que me da igual que sea peor! ¡Mira, que yo no voy a decir nada de eso! Que yo he entrado a decir lo que yo quería decir y a desmentir lo que no es verdad. Y es que yo con David, estando con una vez, no ha hecho nada conmigo. Y yo pongo la mano en el fuego hasta por David, incluso creyéndome que no lo ha hecho con otra. Pero María Ángeles... No, 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 no. A ver, un momento, un momento. Se está contradiciendo. Está intentando protegerlo, pero se está contradiciendo. O sea, las preguntas han sido muy claras. Quedó el 6 de octubre con él. Ha tenido informaciones de alto voltaje con él. Y se ha whatsappeado con él yéndosele de las manos. Dicho por ella, ¿eh? Aquí, yo te digo una cosa, yo, si hay algo que me tomo en serio, María Ángeles es mi trabajo. Te lo puedo jurar, es lo que más me puedo tomar en serio. Y este programa tiene constancia, y no quiero continuar, ¿eh? Tiene constancia de que el 6 de octubre del 2023 estuviste con David. O sea, estamos hablando del último 6 de octubre. Es decir, cuando ya estaba con Anabel Pantoja, ¿vale? Para los que no le quede claro lo del 6 de octubre. Bueno, está diciendo que sí con ironía o en plan, o sea, para sí, para ti la gorda, ¿no? A mí no me gusta nada, nada, que me timen y que me los dejen por mentirosos. Yo no me estoy dejando por mentirosos. Lo que sí he dicho es que no voy a decir yo de mi boca, de mi boca no va a salir eso. ¿Tú crees que yo puedo salir por la tele diciendo eso? Tú tienes pruebas contando esta historia del 6 de octubre a una amiga. Y las cuentas tú, María Ángeles. ¿Qué sigues? Yo no te he dicho que no. Si yo soy una bicicleta y hablo más de la cuenta. María Ángeles, escúchame. Hablo más de la cuenta. Es que me parece increíble, de verdad. Yo no sé la gente cómo se martiriza por hacerse famosa. Yo que creía, a ver, yo ahora lo valoro de otra manera, ¿no? Pero yo que me quería, yo creo que esta chica, cuando tú sales a hablar o aclarar cosas, a mí el pueblo no me va a empujar a que yo salga en un programa de televisión. Si esta chica sale, yo me quería que era para aclarar, para decir que no, rotundo, tal y cual, y listo, se va, me voy, y aquí no pasa nada. Aquí pa y después gloria. Pero me da la sensación de que no, ¿eh? Me da la sensación de que está aquí como el perro y el gato. Digo, sí, pero no, no, pero sí. Y está jugando ahí un poco cuando ella misma está confirmando a media que ha habido ahí cosas raras. Me has hablado más de la cuenta. No por eso eres responsable. Tú eras una mujer libre. Claro, aquí está bien María Patiño porque le está dando a entender que tú no has hecho nada malo. Tú no has hecho nada malo. En tal caso, el que ha hecho algo mal es él. El tema ha podido recibir también un poco de presiones por la familia de él, ¿no? Decir que ya, tú que estás haciendo, veis salir y algo, ¿no? ¿Por quién es? Que yo no tengo que defenderme de nadie, que yo estaba soltera, que yo he hecho lo que me daba la gana y que punto y final. Pero tampoco, no, pero lo que tampoco quiero es que ahora él se lleve. Cuando yo supongo que esto ya lo habrán hablado, ¿qué? Vale, y lo hemos valorado en este programa, María Ángeles. Hemos hablado del posible, perdón, hemos hablado de cómo te bloquea a raíz de que se entera una amiga de Anabel. Eso lo hemos hablado, pero lo importante es que con independencia de lo que haya resuelto la pareja, es que cuando en este programa afirmamos que tú mantienes una relación íntima con David en octubre de 2023, la fuente de toda esta historia eres tú misma contándosela a una amiga, una amiga que te ha traicionado. Es lo que tiene de ir piando, que al final pues todo llega. ¿Entiendes? Y a mí, si yo entendí o no entiendo, si yo de la España todavía lo domino, ¿eh? Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo único que te pido es que entiendo que esta situación es difícil, pero te pido por lo más sagrado que no me dejes ni a mí ni al programa por mentirosos. No, si no, no va a dejar. Porque nosotros no pretendemos... Yo he dicho mentirosa en algún momento, es que esto ya me está pareciendo muy fuerte. Muy bien. En algún momento he dicho yo mentirosa. No, no lo has dicho. Es que me parece surrealista. Encima de que dentro cuento la verdad o cuento lo que ha pasado, yo cuento lo que tú, me deja ya me dice que yo llamo mentiroso. Pero tú me acabas de decir que solo tuviste una conversación sobrieta de tono. Yo he dicho que de mi boca no va a salir un sí o un sí. Vale, vamos aclarando. Lo que ha dicho no es que no haya sucedido, sino que de su boca no lo va a decir. Pero da a entender que sí ha habido. Porque tampoco lo niega. Es fácil negar. Negar es muy fácil. Incluso para encubrirlo. Incluso mentira piadosa de, bueno, vamos a ver... Pero cuando no lo está negando, ¿por qué ha sucedido? Yo creo que está claro, ¿no? O sea, la chica no quiere ser más explícita, pero creo que está dejando clara su postura. Yo he entrado para decir que he sido la amante de ella, de él, de David, pero no quiero confirmarlo. Entonces, tenéis que entender un poco, leer entre, ¿sabes? Leer entre líneas. No, si tenéis la conversación, pues entonces ya hasta si en ese momento me equivoqué y pensaba que tenía confianza con una persona con la que está claro que no le tenía que haber contado nada, pues vale. Es la verdad. Pero es que yo a esta altura ya estaba haciendo mi vida y es verdad que no le estaba dando esta trascendencia a esto. Porque a mí en ese momento, yo con David me molesté cuando a mí David me bloqueó. Porque yo pensaba que con David tenía una relación de amistad mínimo en la que por lo menos me podía haber dicho, oye, man, ¿qué ha pasado? Exacto. Muy bien. Muy bien. Y yo le hubiera dicho, mira, pues me se me ha ido la boca. Lo siento mucho, le pido perdón a ti, le pido perdón a tu nombre, le pido perdón a quien haga falta. Muy bien, básicamente. Muy bien. Y además en esas conversaciones también él te decía que no tenía nada con Anabel cuando tú le preguntabas. Sí. Eso es verdad porque eso es más fuerte. Hombre, evidentemente, esto es otra cosa en contra de David. Cuando tú, un chico que ya está con Anabel, le dices a una chica con la que ha estado o con la que quiere estar todavía, y le dices, no, no, yo estoy soltero. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Hombre, aquí se está destapando un poquito. Al final, por más que intente jugar aquí a un partido de tenis, está claro que ha sido infiel, de algún modo, David a Anabel. ¿Por qué le tienes que pedir tu perdón a Anabel? ¿Se lo tendrá que pedir él? ¿Que es su novio? ¡Claro! Totalmente con razón lleva aquí con Matamoros, se lo tendría que pedir él a Anabel, pero es verdad que moralmente ella, si era consciente de que estaba con Anabel Pantoja, también moralmente está feo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El culpable es el que pone los cuernos, pero la tercera o el tercero en discordia siempre debe de saber que, oye, te estás metiendo en medio de una pareja, está feo, ¿no? Pero que aquí quiero dejarlo claro, el culpable en tal caso sería David. Bueno, pues yo qué sé, le pediría perdón, ¿qué te digo? Aunque no la tenga. Pues no tienes que hacerlo, que la pida él, que es el que se ha portado mal con ella. ¡Claro, claro! ¿Por qué le ha puesto los cuernos? A ti, María Ángeles, porque a mí me está dando cosas, lo que estoy escuchando, he vivido una situación parecida de tapar a una persona, ¿vale? Entonces, a ti te ha llamado alguien del entorno de él para decirte... Ella no puede preguntar, ella primero tiene que presentarse. Oye, soy Marta Riesco, ahí nadie ha dicho, oye, yo soy Kiko Matamoré, oye, yo soy Belén Esteban. Primero se presenta y ya luego tiene que sacar su relación. A mí es que me ha pasado algo parecido, pero ¿a quién le interesa? Tú eres periodista, tienes que preguntar, no tienes que ser yo, yo, yo y yo. Es yoísta, es yoísta. Que te eches para atrás en esta historia, esa es la primera. Y la segunda, ¿tienes miedo de decir realmente lo que ha pasado porque piensas que él te puede demandar o por algo de ese tipo? Porque es que no entiendo, de verdad, no entiendo que con las pruebas, con absolutamente todo... A ver, puede ser, es que no sé, ¿en qué momento puede demandar David a María Ángeles por algo que ha dicho entre amigas y que una amiga se ha ido de la lengua, de que ha podido estar con él? O sea, ¿de demanda por qué? ¿Por injuria, por calumnia? ¿Por qué? ¿Por haber dicho que estaba con él cuando realmente estaba con él o ha tenido encuentros con él? ¿Eso es injuria o calumnia? Es que yo ahí la demanda no le veo recorrido. Mira, yo a mí eso de lo de demanda, sinceramente, en mi cabeza no entra porque no... No ha hecho nada malo. Vamos, no sé, si me quiere sacar los zapatos, me va a poder sacar poco más y me demanda, ¿verdad? A mí que me metan en la cárcel por haberlo contado, otra cosa no me van a poder hacer. Y lo segundo, a mí no me ha llamado nadie, absolutamente nadie. Yo ayer me quedé flipando con todo esto, he pasado una noche que me quería... No sabía dónde meterme. Esta mañana estaba hablando con Javi y es verdad que me ha dado un montón de confianza para poder hablar con vosotros y yo se lo he dicho que yo iba a ser sincera. Iba a decir lo que había vivido pero que tampoco voy a exponerme de tanta manera porque no quiero hacer eso tampoco. Si nadie te lo pide. No, no, esto lo vamos a ver con el paso del tiempo. Yo ahora mismo me la creo. Vale, que no quiere ser famosa, que no quiere ganar dinero con esto, que... Vale, ahora si empieza a aparecer por 17 sitios, pues evidentemente diré, ostras, pues esta chica... Esta chica sí quiere hacer lo mismo que presuntamente quería ser David, a ser ese famoso. Vale, perdóname un poco. Porque se dice que David se presentó a la Isla de las Tentaciones, vamos, que quería ser un nini. Nadie te está pidiendo que te expongas más ni menos. Simplemente dices, y me parece muy correcto, que no quieres entrar en detalles, que no quieres ni afirmar ni negar una cosa. Ya está, todos entendemos, todos entendemos tu posición. No es fácil, pero desde luego, lo que no quiero es que tengas un sentimiento de culpabilidad porque tú no tienes culpa en absoluto de nada lo que ha pasado. La culpa la tiene ese señor, ese señor, que es el que le es infiel a su novia y una amiga que te ha traicionado. Tú no tienes culpa de nada. María Ángeles, nos ha llegado una... Hombre, tengo culpa de tener la boca tan grande muchas veces. No, señor. Muchas veces tendría que aprender a callar. No, porque... Un momento, un momento. Nos ha llegado una información por parte del entorno de él, no tuya, del entorno de David. Nos han hecho llegar algo de información y esa información va encaminada. ¿Es cierto, María Ángeles, que le pagabas a David en alguna ocasión? ¿Le has pagado por mantener relaciones íntimas? ¿Cómo? Eso es verdad. ¿Cómo? En serio, eso por parte de David. Mira, lo primero. No necesito pagarle a nadie. Como si él fuera un P-U-T-O. Lo primero que dice la chica, no necesito pagarle a nadie. Obviamente, no creo yo que a esta chica le vaya a pagar por estar con un chico. A ver, es una chica joven que, no sé, a no ser que esté obsesionada con él, pero vamos, no creo, ¿no? Lo tengo así. Bueno, anda. Me parece ridículo esa. Así es fácil. Es que aquí en Andalucía hablamos así. Lo tengo así, ¿no? Lo digo, es que me parece ridículo. Esto casi porque me lo hubiera pagado ya a mí, vamos. ¿Le has podido ayudar económicamente en algún momento? ¿Le has podido ayudar económicamente en algún momento? ¿Quién necesitará algo? No. O lo que sea, te ha pedido. Oye, chica. Ya se van con algunas preguntas. La chica se ríe. Como diciendo que estoy hablando, que yo le voy a ayudar económicamente a él. 1.000 euros, 2.000 euros, 500, lo que sea. A ver, pero si la chica ha dicho que tiene nada más que pagarle los zapatos como la demanden, que tendrá su trabajito normal y corriente, que no sé a qué se dedicará su trabajo normal y corriente. Es que muchas veces, lo de Sálvame, en este caso ni que fuéramos, cuando contactas con alguien de la calle, se creen que todo el mundo gana 4.000, 5.000 euros al mes. Porque tengo que pagar... Pero vamos a ver. Si yo no tengo donde caer mi muerta, ¿qué le voy a dejar yo? No, oye, que no lo digo con intención de ir por donde ha ido el supuesto amigo suyo que haya dicho eso. Todo lo contrario. Lo que digo es que habéis tenido una relación de amistad y que posiblemente en esa relación de amistad haya podido pedirte un favor en un momento dado. No, para nada. David ha sido independiente en su vida y el dinero en mitad no... A ver, están intentando sacar todos los sucios que pueda tener David y ya están aprovechando, ¿no? Entiendo que a lo mejor un día le imaginaron que algún día le hubiera prestado 20 euros, ¿no? Y ya por esos 20 euros lo ponen como deudor, ¿no? Pero bueno, no es el caso, no ha sido el caso. No, es que ni me ha ido a cenar para decir paga tú o pago yo. Es que... ¿Te ha dado algún masajito? ¿Masajitos te ha dado? ¿Algún masaje bueno te ha dado? Sí. ¿En qué momento le preguntas tú por Anabel? ¿Cuándo tomas conciencia de que Anabel está en su vida? ¿Cuándo sale la exclusiva de que ella estaba hablando con él? ¿Y tú qué le preguntó? Estando ella todavía con yo. ¿Y tú qué le dices? O sea, ¿cuál es la pregunta más o menos, eh? Que te acuerdes tú que le dices a David. ¿Es verdad que estás con Anabel? Yo juraría que le mandé un enlace y le dije, no me puedo creer que esto sea verdad. ¿Y él te contesta? Que no lo es. ¿Cómo que no lo es? Que no era verdad, que no había pasado nada. Yo creo que ahí todavía no había pasado nada, porque ahí todavía fue cuando empezaron a salir las primeras cosas. ¿Y cuando el 6 de octubre te dice, Calentón, Calentón, tengo ganas de verte, en ese momento le preguntas o se te pasa por la cabeza, ostras, ¿y Anabel? Pues sinceramente no, no se me pasa por la cabeza nada. No, a mí tampoco se me pasaría, yo estaría a lo mío, o sea, que cuidado, claro. Es que ella está soltera y él le dice que tiene un Calentón y ella se piensa, digo yo, eh, no hace falta ni preguntar, ella se piensa, bueno, pues este tío se ha quedado soltero y viene a quedar conmigo. Y, no sé, es un poco corta rollo preguntar por las parejas, entiendo, ¿no? De fiesta, de guay, y un muchacho que te gusta, te habla, y yo en ese momento pues dije, hostia. Hola. Hola, hola, hola. Claro, él te busca y tú coges y dices, pues me voy a divertir. Hombre, claro, estás soltera, haces lo que quieres, pues claro que sí, María Ángel. Buenas tardes, soy Inche Malarrío, encantado de hablar contigo. Una pregunta, ya sé que no quieres entrar en detalles íntimos, pero sí me gustaría saber si el último mensaje que te escribió David, antes de bloquearte, si era muy duro, y si tiene relación directa con lo que pasó el 6 de octubre. Creo que eso sí que ayudaría bastante a entender un poco la historia. ¿Lo que él me puso antes de bloquearme? Sí, ¿qué te puso? ¿Te puso algún mensaje? A él me puso patético. ¿Pero patético por qué? ¿Qué culpa tenías tú? Pues porque él pensaría que yo... Bueno, porque él pensaría no, porque claro, él tenía claro que yo se lo había contado a mi amigo. Entonces, pues diría patético, confiado. O sea, que antes de bloquearla, como él ya se había enterado de que había filtrado de que habían tenido algo junto, le pone patético y la bloquea sin posibilidad de represalia, ¿no? Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Para mí me queda claro que hay infidelidad totalmente, que la ha intentado cubrir de algún modo, porque al final es un pueblo de 8.000 habitantes, que se conocen todos, que le habrán dado caña, algunos le habrán apoyado, a otros le habrán dado caña. Allí son casi todas familias, si no el primo del primo, del amigo de la vecina, de no sé qué. Pues entiendo que es una situación complicada. Vivir en un pueblo pequeño tiene mucha tarea, tiene mucha tarea. En fin, y entiendo que ha intentado protegerlo, pero bueno, se le ha ido por todos lados, ¿no? No ha tenido más remedio al final que filtrar que ha tenido algo con él, mientras que estaba con Anabel Pantoja. Bueno, mi gente, no sé qué opináis al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.